¿Qué pedo, banda? Pues sean bienvenidos a la tercera parte de Los Gordos Juegan en Clan Nini. Estamos aquí en el bosque de los fantasmas. Como verán, algunas cosas han cambiado. Se arruinaron las grabaciones anteriores. Tuvimos que volver a regrabar. Estamos grabando esto el viernes por la noche y ustedes lo están viendo el sábado. Porque nos jugó una jugarreta la grabación. Lo que no sabemos es si Rafa y yo, que es Daiki y Akira, tenemos el nivel. Si lo guardo o no. Me da la impresión que no. Por los madrazos que estamos recibiendo, sí, también estoy como que poniéndolo en tela de juicio. ¿Y si quieres estar full? Pero, 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 pero estoy matando los esqueletos con un combo completo. Entonces, este... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mucho perro! ¡Ah, muchos perros! Pues yo estoy full y ve la putiza que me están metiendo, así que... Aquí hay vida para ti. Bueno, eso se decidirá ahora que lleguemos... Cuando lleguemos al... Ajá. A una tienda y podamos ver a ciencia cierta en qué condiciones nos encontramos. Si vienes para acá. Ah, los perros. Perros. Ah, sí, los perros. Ah, qué pedo. Viejitos. Monjes. ¡Tengan eso, perros! ¡Oh, mames! Baja muchísimo. También. Sí, o sea, yo no te diría que... Que sí perdimos el nivel, porque... Los hadockets de los, este... De los viejitos no me bajaron tantísimo. Y esos... Esos no bajan casi nada nunca. ¡Ay! A ver, lag, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si te calmas por un momento? ¡Vas, ese! ¡Vas, chaps! ¡Vas, chaps! ¡Vas, chaps! ¡Vas, tené! ya está el amo de los perros gracias ah ninjas que pedo te dejan en la travision cabrón a tu mamá ven acá hay un pollo por si alguien necesita creo que yo ahí hay otro para Rafa hay un chiquillo para el chaps malditos perros están puercos si me bajan el huevo son una molestia los perros también no sé si hubo parche así como que pedo me están jodiendo entre cuando grabamos originalmente y cuando tuvimos que hacer esta regrabación entonces no sabemos qué cosas habrán cambiado qué rebalanceo habrán hecho va a ser va a ser va a ser aquí hay pollo ahora sí me tocó chosté hoyos tiende let's find out descubriremos no mames no tengo nada chinga tu madre juego no mames pues endurance ya ya que no mames qué porquería qué chafa sí qué chafa and guess what this will happen again sí esto va a volver a suceder banda que el juego se pone pendejo cuando lo grabamos y no tengo una idea que podemos hacer podemos hacer que evite eso ahorita vemos en el inter otro pollito yo sí sí tiene otro punto ya tengo otro punto ya gástate los suertudote jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué pedo? Tranquilo Oh no, pobre viejo Shaolin He never stood a chance ¡Todos ustedes váyanse a la mierda! ¡Oh no! ¡Ahí viene el perrón Master y sus perróns! Pues sí, ¿no? Viene a vigilar así como Mis niños están haciendo buen trabajo Mis perróns Mis perróns están haciendo un buen trabajo Creo que suben un poco más Ah no, ahí hay un perrón Ah no, faltó un perrón Desgraciadamente el origen de los perros Was lost in translation ¡A tu mamá! ¡Pinche niña pendejo! ¡Chinga de madre! Ah, va a hacer ese kill Es lo malo de grabar en cuarentena Lo voy a dar broncas Aunque hubiera pasado lo mismo, ¿no? Porque supuestamente Remote Play 2 es como local play, ¿no? No estoy seguro No estoy 100% seguro porque la razón fue porque no podemos Parar la grabación Ah, bueno Sí, porque si hubiéramos estado aquí Probablemente hubiéramos grabado con el gato Sí Otras circunstancias Otros momentos Así es Ah, qué chingonas eran las cosas Antes del apocalipsis Bien dramático el pedo Ah, hijo de perro Oh, ya, fucking spider You spider man Se puso, se puso altanera, ¿eh? Se puso altanera Esa pinche araña de mierda Perros Pollos Pollos Tus pollitos, ese Tus pollitos Oh, no Ay, no Vamos a empezar usted con tus mamadas Niña de mierda Ah, deshonor para tu familia Deshonor para tu vaca Voy, voy, voy Perdón, agarré el pollo sin querer No te preocupes, aquí hay otro Ahí había otro I'm fine, I'm fine Más pollos Ah, se perdieron de momentos clásicos Como Adrián pidiendo que hubiera más caballos No dije eso No dije eso Adrián robándose el pollo Y en este nivel Caballos No, dije ¿Saben qué? No ha aparecido caballos Y ya Y no aparecieron Este nivel no tiene caballos Y ustedes Bien niñas No, no me aparecé No aparecieron Niña acá Niña acá Niña acá Adrián que se encabronó Tanto que me robó mi pollo dos veces Bien descarado Ah, sí lo hice Sí, sí lo hice Y todo eso no lo van a ver, banda Lo siento Ah, lástima, lo siento Ah, perros Ah, pinches perro Pero finales, Daiki Corto el aire en frente tuyo Perro maldito A ver si eso hace que la pienses dos veces Ey, Daiki ama a los perros A ver Magia Pollo Pues bueno, yo estoy lleno Ah, y pensar que el nivel pasado Lo terminé con la magia No, deja eso Tenemos más endurance No nos pegan tan fuerte Este es el modo experto Sí Oh no, perros Creo que tienes un punto tú, chaps Oh, arañas de mierda Pollo, pollo Ah, sorry No pasa nada Cero Uno Todo se va en endurance Fuck this game Jajaja Ah, perdón Nada te preocupes Oh, de perro un master Nada más viene y se asoma Y saca sus perros Sí Oh, fuck Me pegó fuerte Chus niñas cabrones Te aprovechas de que tengo lag Desgraciado Ah, monje Shaolin Nos vamos a ver las caras Ah Hay pollo, pollo Pollo grande aquí ¿Se anda haciendo chaps? Ah Pollo Que había un pollo ahí No estaba diciendo Aquí, aquí Aquí, aquí Es que luego Cuando hablas muy bajito No Discord no detecta No se escucha en el Discord Y no te oyes Vas, chaps Pollo Cuando hablo en general Porque si lo dije fuerte Lo veo en la onda Ya me acordé Ya me acordé De esta mamada Y aparte hay lag Puta madre Y hay un lag tremendo Bueno ¿Cómo te agachas? Hacia abajo Ah, es que es hacia abajo Para eso Sí Te agachas haciéndole Hacia abajo Tengo que brincar Como Un poquito Antes Ah, venga ¿Sabes que estaría Padre juego Que me diras Algo Ya basta Stop it Esto no es divertido Con lag Stop it Stop it game Stop it Stop it Es que largo Stop it You fucking game Lag de mierda Ya basta Vaya Gracias por nadarme Ni un pinche pollo Juego estúpido Qué buena puteada Ok, pollos A ver ¿Qué hay aquí? Vas Ya agarré el pollo Ya estuvo Agarré esa madre Quiero eso Hueso Me aventó un hueso Ahí está Y tú otra vez Estamos casi Ya deja de chingar Aquí está tu pollo Ah, o sea El máster de los perros Va justo después de la bola de la muerte Sí, no mames Nos van a matar Chaps Yo soy el perro Máster Oh, mira Oh, no Fuck you perros Pollos Pollo Ah, no No Perros estúpidos You know what We're missing Shurikens We're missing Lots of shurikens Me quedan siete shurikens Yo tengo más I can't move Ah, ya No me robes los pollos Adrián Perdón, es que estoy huyendo también Pasé por ahí nada más Ya no tengo shurikens Es todo tuyo, Ezequiel I'm going, I'm going No, me mató ¿Te mató? Me mató un pinche perro No, aléjate Es lo que puede bajarle el perro ¡Pero, agárralo! Échale tu magia, échale tu magia No, pues subió para pura madre No, la magia sirve para un carajo para los jefes, güey Ok Seis shurikens Pratínale Oh, qué estuvo Bueno Yo fui el único que perdió la vida Y tenía tres Estamos So we're okay Duró 21 Está bien Podemos terminar aquí Nada más agarramos nuestros pollitos El shuriken Agarran ustedes todo el dinero Shurikens Agarra esas dos azules, chaps No No mames Aquí No mames Me la pasó Not fast enough No mames O sea, ni siquiera teníamos que avanzar a huevo Era cuando nosotros quisiéramos Pero no Está bien Pues va a la villa Vale, pues Pues bueno, banda Continuaremos en la cuarta parte Los gorros juegan clan N Volvemos en el siguiente episodio ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos de vuelta Una enorme disculpa Pero parece ser que no vamos a poder grabar un episodio 4 de clan N Debido a que nos está generando algunas broncas con el software de grabación Intentamos grabar un episodio 4 Pero está generando muchos problemas Entonces decidimos, ¿saben qué? Terminar la serie en el episodio 3 Para que ya no sufriéramos más Así que en el siguiente episodio va a ser ya con un juego completamente diferente Una enorme disculpa, banda Si queríamos avanzar un poco más en el juego Pero yo creo que vamos a regresar a él hasta que termine la cuarentena Para poder jugar presencialmente y que no dé tantas broncas Así que una disculpa, banda, de nuevo Pero aquí vamos a terminar ya la serie de clan N Continuamos en el siguiente episodio con un juego completamente diferente Así que chingón, banda Nos vemos Bye Todo el contenido de 3 gordos bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon Ustedes son a toda madre banda Agradecemos a nuestros Patreons del mes de agosto Entre los cuales se encuentran Jorge, Fernando Romero, Jonathan Wells, Israel Villagómez, Alan Fernando Molina Sobrevilla, Sab, Armstock, LG, Javier Torres Garay, Edgar Santiago, CO15, Marcelo H. Jiménez, Alberto Dante X, Ismael Enrique Arenas Niño Jorge Arturo Paz Valdés Jimmy Emanuel Montes de Oca Rodríguez Esteban Meneses Luis Norberto Ramos Pérez Jeffrey Murillo Ángel Cortés Y Jonas Schnee Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima